Somos un pueblo unido Dama y caballero, esto es panorama Somos más que amigos Y ando con Joseph Un solo cuerpo, lo cual es el mismo Dios Una sola bandera Alza tu voz, tú entras conmigo canta Oh, 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 levanta tu alabanza Oh, 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 entrégate y danza Suelta todas tus cargas Tengo más de un motivo para alabar Quiero de eso que me llena Un río de agua viva por mis venas Tu espíritu en mí Solo quiero sentir que me toque, que me leve, 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 leve Un, dos, tres, here we go Elévame, lléname, sáname Cúbreme, límpiame, tócame, ven, restáurame Conéctame, contigo, llévame Esa bendición entrégame Pues quiero sentir tu abrigo Para cantar tengo mil motivos Tengo tu amor, tengo favor, tengo pasión Para una nueva canción Oh, 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 levanta tu alabanza Oh, 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 entrégate y danza Suelta todas tus cargas Tengo más de un motivo para alabar Quiero de eso que me llena Un río de agua viva por mis venas Tu espíritu en mí Solo quiero sentir que me toque, que me leve, 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 leve Un, dos, tres, here we go Ok, ok Esto es parte de Panorama Su servidor, J. Carly Me acompañan Onel Díaz Y Joseph La Y Lleva tu alabanza Oye, que se puede escuchar en el cielo Dale tu mejor adoración Ya tú sabes, conviértela en canción J. Carly, llévatelo